Aprender a vender es clave si queremos triunfar ya no solo en el mundo del emprendimiento sino también en nuestra vida personal. Todo es venta, desde conquistar a alguien para que sea nuestra pareja hasta conseguir un descuento en un local. Por eso hoy te quiero mostrar un método simple que te va a ayudar a ser un mejor vendedor. Se llama el método SPIN y lo vas a poder aplicar tanto en tu vida personal como en los negocios. Así que si te interesan esta clase de videos no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Y si quieres aprender más de emprendimiento, inversiones y finanzas personales, visitanos en www.academiasimple.com. Hoy te voy a estar recomendando el curso de Facebook Ad, un curso ideal para que vendas por internet a través de la publicidad en redes sociales. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial en la descripción. Empecemos con el tema del día. Vender es un arte y una ciencia al mismo tiempo. Algunos incluso piensan que tiene que ser una materia en las escuelas o en las universidades. Es una habilidad interdisciplinaria que puede cambiar la vida profesional de todos. Desde el médico hasta el albañil, pasando por el que tiene una tienda de ropa. Saber vender es clave. Es lo que pone el dinero en tu bolsillo y hace que el negocio marche. Pero vender no es fácil y mucho menos si no tenemos una técnica o un sistema adecuado. Por eso te quiero mostrar el sistema SPIN, que te permite mejorar tus negociaciones y ventas. ¿De dónde surge este método SPIN? SPIN o SPIN SELLING es una técnica de venta desarrollada a principios de los años 90 y que se puso muy de moda por la compañía Xerox. Se basa en preguntar para averiguar las necesidades del cliente y presentarle a continuación los beneficios de tu producto o servicio que los resuelve. En la década de 1970, Neil Rackham se propuso responder la pregunta del millón de dólares para, digamos, los equipos de venta. ¿Qué diferencia a los mejores vendedores del mundo del resto? Recién 12 años después, Neil y su equipo obtuvieron la respuesta y así se creó el método SPIN. Y sus bases son nada más ni nada menos que 35.000 llamadas de ventas. El estudio más grande de su tipo que, de cierta forma, refutaron muchas de las ideas generalizadas que había en aquel entonces sobre ventas y que hoy ya las tenemos incorporadas. Se demostró, por ejemplo, que las preguntas abiertas no tienen un efecto medible en el éxito de una venta. En cambio, Neil descubrió que hacer las preguntas correctas en el momento correcto lo es todo para un buen vendedor. Hacer esas preguntas en ese momento exacto es lo que marca la diferencia. Para hacer el mejor, entonces, los equipos de venta lo que deben hacer es una doble pregunta. ¿Qué preguntas deberían hacerse y cuándo deberían hacerse esas preguntas? Son dos objetivos diferentes que antes no se trabajaban. Cuando Neil analizó las llamadas de ventas exitosas encontró un patrón común de preguntas, un patrón que luego lo llamaría el método SPIN. Neil desarrolló el método SPIN como marco para guiar a los vendedores a través de cualquier venta. De esta forma creó un método sencillo, práctico, simple, con preguntas que dan espacio a la flexibilidad dependiendo el tipo de venta que vayas a hacer. La venta del sistema SPIN está diseñada para eliminar parte de la ambigüedad y la dificultad de cerrar una venta e identificar temas comunes que pueden ayudar a un representante de ventas a crear una conexión real con su cliente. Desde su publicación allá por 1988, SPIN Selling se ha convertido en una de las guías más importantes para las ventas B2B en todo el mundo. ¿Cómo es el sistema SPIN? Es una técnica muy orgánica, la verdad, que plantea una escucha activa, la entrega de valor y la resolución de problemas. Todo de manera muy sistemática. El SPIN es la abreviatura de los cuatro pasos que componen este método. La S, que es situación. La P, que equivale a problema. La I, que es implicaciones del problema. Y la N, que se refiere a necesidades por resolver. De esta forma, tenemos un sistema memotécnico para acordarnos de los pasos y poder aplicarlos mejor. ¿Qué significa exactamente cada letra de SPIN? Situación. Empecemos por la S. Tenemos que obtener información básica sobre el cliente de manera de poder determinar su coyuntura, la actividad que realiza, el tamaño de la empresa si es que tiene un negocio, cuáles son sus tendencias de venta, quiénes son los encargados, etcétera. Como su nombre lo indica, las preguntas de situación, lo que te ayudan es a comprender la situación actual del futuro comprador o del posible comprador. El objetivo es reunir información. La mayor parte de este trabajo la podés hacer con una, digamos, prospección previa y plantear al cliente sólo las preguntas concretas que no hayas podido responder por vos mismo. Así de esa forma vas a estar más preparado. De cierta forma, las preguntas de situación lo que hacen es sentar los cimientos de todo un ciclo de venta que va a venir después. El objetivo es comprender al potencial cliente, entender su situación y comprobar si nuestra oferta puede realmente satisfacer sus necesidades. Esta información juega un papel fundamental en el resto del ciclo de ventas. Cuantas más investigaciones preliminares hagas para averiguar cuáles son las preguntas que tenés que hacer, más útil va a ser la información que obtengas. Te pongo algunos ejemplos de preguntas que le podrías hacer al cliente. ¿Cómo son tus procesos actuales? Los del cliente si es que le estás vendiendo a una empresa. ¿Qué herramientas estás usando actualmente? ¿Con qué frecuencia las usas? Fíjate que las preguntas son de tipo ¿Cómo es tu situación actual? ¿Qué cosas estás usando actualmente? Lo que estamos haciendo es contextualizar la situación de nuestro posible cliente, lo que te brinda la información que necesitas para después ajustar las preguntas que van a venir. P de problema. Vender tu producto significa que tenés una solución para ofrecerle a ese posible cliente. Una vez que ya has averiguado la situación general del cliente, tenés que identificar cuál es la dificultad que afronta. De nuevo, también mediante preguntas. Las preguntas de problema ayudan a que el cliente potencial sea consciente de un problema que conviene resolver y sirven para identificar problemas que se suelen pasar por alto. Se trata de temas sensibles que vamos a usar para cerrar el trato. En lugar de decirle al cliente cuáles son sus problemas, tenés que hacer preguntas que los lleven a identificar sus propios problemas. Por ejemplo, ¿en qué áreas de tu negocio identificas limitaciones? ¿Cómo valorarías la situación actual? Fíjate que siempre estoy intentando acotar cuál es el problema y si es necesario podés hacer incluso preguntas cerradas del tipo ¿diría que es por esto? o de afirmaciones. Entonces el problema son los costos de transporte, por poner algo. Te pongo algunos ejemplos más como para que puedas derivar estas preguntas hacia tu negocio. ¿Sentís que la comunicación entre equipos de trabajo es tan buena como te gustaría? ¿Cómo afecta esto a la participación de los interesados? ¿Qué tan exitoso sos actualmente considerando tus objetivos? ¿Qué sucede si las acciones que tomas hoy para alcanzar esa meta que te propusiste fallan? ¿Estás satisfecho con tus tasas de conversión actuales? Fíjate que le estoy poniendo preguntas medio complejas ¿Por qué? Porque siempre ponen ejemplos sencillos que van directos como los que te puse al principio que serían digamos entonces el problema son tal cosa. No, a veces también hay que buscar este tipo de preguntas que son un poco más complejas y creo que te van a servir de ejemplo porque no todas las situaciones son iguales. Como ves estoy tratando de que el cliente sea él quien identifique el problema y lo exponga. Yo solamente lo sugiero. Sugiero que pueda haber un problema en esta área. Sugiero que pueda haber un problema acá. Sugiero que pueda haber un problema con este equipo de trabajo. que pensás con respecto a esto. Siempre induzco a que la persona sea la que identifique el problema y sea ella quien lo exponga. Y de implicación. Una vez que ya detectaste el problema tenés que averiguar la importancia que tiene para el cliente. Porque no todos los problemas son iguales. Para esto tenés que hacer preguntas que te lleven a determinar esa importancia. Por ejemplo ¿Hasta qué punto esto reduce tus beneficios? O ¿Cuántos clientes has perdido por esto? Además de ajustar mejor tu oferta esto va a hacer que el cliente sea mucho más consciente de la necesidad de resolver el problema. Porque anteriormente lo que hicimos fue que la persona exponga el problema pero no la gravedad del problema. No es lo mismo decir que tengo un problema con el equipo de ventas que decir por culpa del equipo de ventas perdí un millón de dólares. No es lo mismo. Son diferentes niveles. En el anterior definimos el problema en este su gravedad. Las preguntas de implicación se centran en el impacto negativo de los problemas y los enfatizan dándole digamos urgencia. Mostrándole a nuestro cliente las posibles causas y efectos de sus puntos de dolor. Como para decirlo de manera muy específica sus puntos de dolor. Respalda la sensación de urgencia que estableciste de cierta forma en la parte de problemas. Te voy a dar algunos ejemplos más de preguntas. ¿Cuánto tiempo se pierde en comunicación ineficiente cada semana? ¿Cuánto más podrían lograr tus equipos cada semana sin esos periodos de tiempo? ¿Alguna vez los problemas de comunicación retrasaron el lanzamiento del producto? Quiero remarcarte algo. Tenés que evitar mencionar tu producto. Este punto sigue siendo sobre el cliente y sus necesidades. Fíjate que hasta acá siempre hemos hablado del cliente y sus necesidades. En ningún momento ofrecimos nuestro producto. Hasta ahora simplemente cliente y necesidades. Cliente y problemas. Cliente e implicaciones. Siempre el cliente. N de necesidad. El último paso de este método consiste en que hagas preguntas que sugieran cómo tu producto, o servicio, pueden resolver el problema del cliente. Son cuestiones del tipo, ¿qué le parecería una solución que reduzca un 30% sus costos de transporte? Es decir, enfatizamos indirectamente los beneficios para el cliente. No se trata de repetir como loro las características del producto, sino, en base a los tres puntos anteriores. Realzar los beneficios específicos de nuestro producto o servicio que le van a traer específicamente al cliente. Específico, específico, específico. Beneficio, beneficio, beneficio. Cliente, cliente, cliente. Nunca tu producto, nunca las características, sino los beneficios específicos para tu cliente. Repito, no se trata de productos o servicios, sino del cliente y sus problemas. Perdón por la insistencia, pero es que siempre pasa. Los vendedores lo primero que hacen es decirte todas las características del producto. Y no, capaz que de todas esas características, hay una o tal vez dos que le interesan y que le traen beneficios al cliente porque solucionan su problema. En lo posible, las preguntas sobre la necesidad tienen que llevar a tu cliente a encontrar la respuesta en tus productos o servicios de manera orgánica, sin forzarlo. Fijate que siempre las preguntas son de tipo guía. Si realmente formulaste bien las preguntas de la parte de situación, de problemas e implicaciones, el cliente ya debería reconocer la necesidad de una solución. Ahora, tu trabajo es asegurarte que la solución sea la que vos ofreces. Te pongo algunos ejemplos. ¿Una herramienta integral de gestión de productos aumentaría la aceptación de los interesados? ¿Sería valioso esto para tu equipo? ¿Cómo ves la ayuda que te puede dar nuestro producto o servicio? ¿Crees que esta solución que te estoy ofreciendo es lo que necesitas ahora? ¿Esto te ayudaría a vos y a tu empresa a alcanzar tus objetivos? Fijate que acá las preguntas son del tipo, mira, tengo esta propuesta que soluciona perfectamente tu problema. ¿Qué te parece? ¿Te gusta esta idea? Fijate si esto te puede ayudar. Como vos ya sabes cuál es el problema, la gravedad y se expuso la necesidad, simplemente le estás dando exactamente lo que necesita. Tu producto encaja perfecto. Entonces, lo que tenés que hacer es que la persona realmente entienda que tu producto satisface perfectamente su necesidad. Eso, si realmente tu producto satisface su necesidad. Siempre tenemos que trabajar con ética. Si después de haber contextualizado todo, haber encontrado los problemas, las implicaciones y sus necesidades, nosotros determinamos que nuestro producto no va a beneficiar en nada a el cliente, entonces se lo tenemos que decir. Tenemos que decirle, mira, lo que yo ofrezco no es una solución para vos. Creo que la solución sería y podemos darle algún consejo, podemos recomendarle la competencia. No hay problema en recomendar a la competencia. Si nosotros no tenemos la solución, el cliente nos va a agradecer el consejo y tal vez ese producto se lo compre a la competencia. Pero el comentario entre sus pares va a ser que bien me atendió esta otra empresa que me dijo la verdad, me intentó ayudar de verdad y no intentó venderme de manera forzada. Esto es clave. Tal vez en ese momento no hagas una venta, pero esa supuesta pérdida que estás teniendo la vas a compensar en el futuro con creces. Sin dudas que he llegado a este punto, al final del spin, el cliente va a estar interesado, va a conocer sus necesidades y si tu oferta calza perfecto sobre las necesidades del cliente, esto es garantía de éxito. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchas cosas sobre ventas y que puedas aplicar este método. Ahora te pregunto, ¿conocías el sistema spin? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le sacarías? Dejame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Si quieres aprender más sobre ventas, visitanos en www.academiasimple.com. Hoy te estuve recomendando un curso específico para vender por redes sociales y es el curso de Facebook Ad. Un curso que te va a ayudar a disparar tus ventas de manera inmediata. También visitanos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio, como por ejemplo el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.